Extraordinarios Cuando yo te conocí No creí en el amor Mira que me sorprendí Porque algo nuevo yo sentí Yo por ti me enamoré Por tu belleza y tu hermosura Después empecé a conocer Tu dulzura y tu ternura Yo por ti me enamoré Porque eres única y sencilla Dime que me hiciste niña Y sin ti yo no puedo vivir Si volviera a conocerte Me volvería a enamorar Que bonito es tenerte Como tú no hay nadie igual Cuando yo te conocí No creí en el amor Mira que me sorprendí Porque algo nuevo yo sentí Yo por ti me enamoré Por tu belleza y tu hermosura Después empecé a conocer Tu dulzura y tu ternura Yo por ti me enamoré Porque eres única y sencilla Dime que me hiciste niña Que sin ti yo no puedo vivir Yo por ti me enamoré огú vị Gracias.